Alianza Petroleras se prepara para enfrentar a Envigado Fútbol Club en un partido clave de la quinta fecha de la Liga Bet Play de Mayor. El equipo amarillo y negro buscará asegurar una victoria en su propio terreno y asegurar su mando en la tabla de posiciones. El estadio Daniel Villa Zapata será el escenario de este emocionante duelo entre Alianza Petroleras y Envigado. La expectativa es alta y se espera que ambos equipos den lo mejor de sí para conseguir la victoria. Para quienes deseen vivir la experiencia en el estadio se encuentra disponible la opción de adquirir boletos a través de Funky.com o a través de la aplicación Funky. Los aficionados podrán asegurar su lugar en las gradas y ser parte de la emoción de este partido.